Este viernes 6 de diciembre, el Mini Super La Estrella abre sus puertas al público, aquí en San Antonino El Alto, trayendo los mejores precios de mayoreo y menudeo. ¡Sí! No te lo puedes perder porque las ofertas estarán de locura. Acude con tu familia al Mini Super La Estrella y aprovecha la promoción de apertura por cada 50 pesitos de compra, recibirás un bonito regalo navideño. Están ubicados en la segunda calle, 5 de mayo, a un paso de la papelería, así que ya sabes, te esperamos el viernes 6 de diciembre. Quienes te desean una feliz navidad y un próspero año nuevo. Sobre campana una, asómate a la ventana.